La verbena es La verbena es La verdad es La verdad es La verdad es La verdad es La verpena es, para bailar La verpena es, para bailar Para pilar en batirar ¿Qué es lo que tú estás gana? La verpena es, para bailar En ti no es zonal Encibir a la publicly Por él se cómplian La verpena es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!